Hoy Dios hablará tu vida, Él te ha mandado este mensaje y te dice hijo mío, siempre las personas que portan ministerio poderoso como tú serán perseguidos, serán criticados, oh gloria a Dios, serán menospreciados en el camino, lo que tú portas, oh gloria a Dios, escucha bien porque Dios en este momento ha puesto este mensaje en mi boca para levantar tus ánimos, para levantarte y para decirte no te detengas por nada y yo necesito gente ahí que comiencen a comentar porque voy a orar, no me detendré por nada, alguien comente por favor yo no me voy a detener por nada, escucha lo que el Señor te dice en esta hora siempre, tú siempre serás perseguido por lo que cargas, criticado por quienes tú intimidas y atacado y menospreciado por lo que tú portas, hay mucha gente que no han querido reconocer lo que tú portas, lo que tú tienes, pero llegará un momento que en medio de muchas aguas y de muchas gentes el Señor te levantará y tú alzarás tu voz y el Señor hablará a través de ti, Él sanará a través de ti, Él levantará personas a través de ti y yo vine a hablar con un remanente, vine a hablar con una mujer de Dios que Dios hoy levanta, vine a hablar con un profeta de Dios que Dios hoy levanta, vine a hablar con un ministro, vine a hablar con un miembro que hoy Dios levanta, yo vine a hablar con una persona que está siendo perseguida, que está siendo atacada, hoy yo vine a ponerlo claro de parte del cielo y a decirle que te atacan por lo que tú tienes, a decirle que te hacen la guerra por lo que tú portas, necesito que alguien comparte esto conmigo por favor, yo necesito por favor que las personas que están ahí en este momento comenten lo que yo tengo es demasiado fuerte y eso es lo que tiene al diablo sofocado, lo que tú tienes demasiado fuerte y como es tan fuerte, Satanás nos haya puesto, Satanás está asustado, el enemigo está ahora mismo, aleluya, reconociendo que en ti hay un llamado poderoso, aleluya, en los hogares que hay algo valioso, son solamente en los hogares que los ladrones se meten, en los hogares que hay algo de valor, que hay algo de precio, es en los hogares que el enemigo solamente quiere saquear y es por eso que el enemigo te ataca y yo vine a hablar a tu espíritu y yo vine a hablar a tu vida, alguien que se identifica con esta palabra, comparte el mensaje en el nombre de Jesús, si tú no te avergüenzas del evangelio, compártelo en tu muro, compártelo en tu estado, porque hoy Dios vino a hablarte, tú estás siendo perseguido, tú estás siendo abatido, tú estás siendo congojado, a ti te están persiguiendo, aleluya, te están dando persecución, te están atacando, te acaban, te murmuran, quiero que entiendas que tú eres escogido por Dios, quiero que entiendas que tú fuiste llamado por Dios y hoy yo vine a hablar con un remanente, aleluya, gloria al Señor, que Dios ha llamado con un remanente, vine a hablar con una persona, sí, yo vine a hablar con un ministro, vine a hablar con una, con una sielva del Señor, yo vine a hablar con un hombre de Dios, vine a hablar con un guerrero aquí, que no se ha detenido, aunque han sido duros los golpes que las olas le han dado a su barca, yo vine a hablar ahora con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, que está siendo atacada, que está siendo bombardeado, yo le pido al Señor que te dé nueva fuerza, que te fortalezca, que te levante, recuerda lo que pasó con José, a José, aleluya, sus hermanos vieron, aleluya, lo que Dios le había mostrado, ellos quizás no identificaron que fue Jehová que se lo mostró, ellos vieron, ellos creyeron que José lo estaba humillando, cuando le dije, vi a los cielos, vi a las estrellas, vi al sol y a la luna, postrarse delante de mí, hay mucha gente que tú le has dicho tu sueño, ellos no han creído en ti, pero ellos verán como Dios te engrandecerá, como Dios te levantará, y estoy hablando con gente que hoy es tan chiquito, estoy hablando con gente que muchos no han querido, aleluya, reconocer lo que portan, estoy hablando con mujeres y hombres de Dios, aleluya, que hoy van a saber que Jehová es quien ha hablado, que hoy van a reconocer, no se mueva de ahí, escuche lo que Dios le dice, en esta hora intercedo, en esta hora oro por tu casa, en esta hora oro por tu hogar, necesito gente que comenten, la oración tiene poder y hoy se rompe en cadena, la oración tiene poder y hoy se rompe en cadena en mi casa, alguien ayúdeme a compartir en el nombre de Jesús, momento de milagro, momento de milagro, donde vieron tus huellas, no verán tus huesos, ellos están viendo tu tristeza, ellos están viendo tu agonía, ellos están viendo tu tribulación, pero entiéndolos, aleluya, es un proceso lo que tú estás atravesando, porque donde Dios te llevará, donde Dios te pondrá, lo que Dios hará contigo, marcará un antes y un después, aleluya, gloria a Dios, estoy hablando con un remanente, estoy hablando con gente, aleluya, que han sido llamados, que han sido escogidos, aleluya, que han sido separados, por Dios, hay gente que han sido separados, que están ahí, que el enemigo le está atacando, que el enemigo le está haciendo la guerra, hoy tú sabrás, aleluya, que tus huesos no lo van a ver, aleluya, gloria al Señor, en el desierto, ellos van a ver tus huellas y de tus huellas se van a recordar de ti, pero, sama, pero no van a ver, aleluya, gloria al Señor, tus huesos, tu cuerpo tirado en el suelo, no lo van a ver, porque Dios es quien ha hablado, y la Biblia dice, aleluya, gloria a Dios, que el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto con manos fuertes, que el pueblo de Israel, Dios lo llevaba por el desierto, y en medio del desierto, aunque había muchos que se quejaban, Jehová nunca, aleluya, le demostró a ellos que él no era fiel, Dios siempre fue fiel con ellos, y es que Dios te mostrará siempre que es fiel contigo, y donde quieras que tú vayas, alguien diga conmigo, Dios es fiel, y Dios no miente, Dios hará conforme a su palabra, y estoy hablando con un remanente de 700 ahí, quiero saber si tengo 700 valientes, que están compartiendo esta oración, que están compartiendo este mensaje, que lunes, miércoles y viernes, aleluya, les comparto con la fuerza del Señor, las palabras de Dios es la vida, y yo quiero que tú entiendas, aleluya, que ellos te están viendo hoy en ese bendito proceso, y que hay gente que te están persiguiendo, pero apunta a la fecha, di conmigo, ellos vieron mis huellas, pero no verán mis huesos, ellos vieron mis huellas, pero no verán mis huesos, y estoy hablando con gente que tienen que entender que ellos están viendo tu proceso, ellos están viendo tus lágrimas, pero en el momento, aleluya, que Dios te levante, que Dios te promueva, hay alguien que Dios va a promover, estoy intercediendo, presenta a tus hijos ahora, hay algo, las aguas se están moviendo, comienza a hablar esa lengua que los demonios no entienden, comienza a hablar misterio ahora en el nombre de Jesús, alguien comienza a presentar a sus hijos, alguien comienza a presentar su negocio, a presentar su salud, yo creo que hay algo, hay un mover de Dios, yo creo que hay algo sobrenatural en tu vida, hay mucha gente que no creen en mí, hay otros que no creen en mi familia, ni en lo que yo porto, pero el Señor me ha dicho, camina y avanza, y esta es la palabra que Dios te dice, camina y avanza, no fue el hombre que te llamó, camina y avanza, yo fui quien te llamé, estoy hablando con un remanente ahora mismo, que está ahí, que está comentando, Dios es fiel, que está comentando, Dios no falla, que está comentando, Dios es fiel, que está comentando, Dios no falla, cuando tú que escribes y comenta, Dios es fiel, el enemigo se estremece, el enemigo le da un batrí, el enemigo se cae por tierra, en el nombre de Jesús, nosotros hemos creído en el Dios, que arrozó su estado al tercer día, nosotros hemos creído, no en el Dios de yeso, no en un Dios de palo, en un Dios que sana, en un Dios que liberta, en el Dios que te va a restaurar, en el Dios que te va a bendecir, aleluya, yo no creo en muesca hoy, hoy te vengo a predicar la palabra, estoy intercediendo por ti, estoy llorando por ti, le estoy pidiendo al Señor, que te fortalezca, le estoy pidiendo a Dios, que te bendiga, yo quiero entrar en este mensaje, pero tengo que prender el fuego, en esta hora, ayúdeme por favor, a presentar a su familia, dígale Señor, mira a José, mira a Manuel, mira a José, la mira a mis padres, están en tus manos, cuando a mi madre le dio tres veces, aleluya, una trombose, yo hablé con Dios, y le dije a Señor, aleluya, gloria al Señor, yo te dije por favor, que me ayude, que me permita ver, aleluya, gloria al Señor, a mi madre, estando en pie, aleluya, pero que se haga tu voluntad, cuando yo la vi postrada en esa cama, yo me desesperé, a mí me entró algo, yo quería como morirme en esa hora, pero yo le dije al Señor, yo sé que tú tienes toda la voluntad, yo sé que tú tienes todo el derecho, y es que cuando el Señor ve que usted le ejerce el derecho, que usted le ejerce el dominio, que usted le ejerce el poder, aleluya, la enfermedad tiene que retroceder, aleluya, los demonios tienen que irse de su vera, Sama, Kima, Soma, alguien hable conmigo misterio ahora, alguien hable lengua que los demonios no entienden, alguien está hablando el lenguaje del cielo ahora, recibe lengua de fuego ahora, recibe el poder del Espíritu Santo ahora, recibe la presencia de Dios, estoy hablándole a alguien, que se va a levantar hoy, va a decir, mi familia le pertenece a Cristo, alguien coméntelo conmigo, mi familia, mi casa, mi hogar, mi matrimonio, le pertenece a Jesús, cuando mi matrimonio estaba en el suelo, cuando todo estaba destruido, muchos dijeron, hasta aquí llegó Stanley Medina, hasta aquí llegó la familia Medina y Segura, hasta aquí llegó la familia Guzmán, hasta aquí llegó la familia, aleluya, Olivares, hasta aquí llegó la familia Fernández, González, pero ellos no vieron, que el Dios que me había llamado, era el Dios que me iba a levantar, porque muchos están viendo tu presente, saca, tarabazama, pero no están viendo ese hop, que Dios le va a multiplicar los panes y los peces, ellos están viendo el pueblo con hambre ahora, pero no están viendo ese Jesús, que va a multiplicar cinco panes y cinco peces, en canastas que van a sobrar, ellas están viendo a esa viuda de su nena, ellas están viendo a esa viuda de seresta, pero están viendo la crisis, están viendo que no hay nada en casa, te están viendo recoger los leños, pero ellos tendrán que ver que en tu casa no faltará nada, sema, aquí más, también tendrán que ver que en tu casa llegará alguien, profetizará una palabra, y ni la harina ni el aceite faltará, estoy orando por ti en esta hora, esto es una oración de fuego, clámate a que la boca te sepa sangre, clámate a que Dios te escuche, clámate a que los ángeles desciendan, aleluya, ahora mismo hay un espíritu, aleluya, que tienes que salir de la casa, de la persona que me está viendo, espíritu de miseria, diga conmigo, profetícelo conmigo, escríbalo en el nombre de Jesús, lo que está afectando tu hogar, lo que está afectando tu casa, hay un fuego que está encendido ahora mismo, hay una llamarada que está encendida ahora mismo, hay algo de parte de Dios que te está encendiendo, ayúdeme a compartir en el nombre de Jesús, es lo único que yo les pido, hay algo que está aconteciendo aquí en esta hora, no he parado de clamar durante 10 minutos, estoy clamando por ti, estoy llorando por ti, vieron tus huellas, vieron tu caída, vieron tus rostros tristes, pero no verán tu vergüenza, pero no te verán en el suelo, pero no verán tu hueso, en el desierto no, aleluya, ese es aquí el 37, el pueblo estaba en pecado, el pueblo se había desenfocado, el pueblo había adulterado contra Dios, el pueblo había fornicado contra Dios, ¿quién? el pueblo de Israel, quizá tú le has fallado a Dios, quizá tú has cometido falta, pero hoy Dios te dice, Ezequiel, esos huesos vivirán, y tú tienes que contestar, solo tú Jehová lo sabes, hoy tú eres ese profeta, hoy tú eres esa profetiza, hoy tú eres ese ministro, que Dios le dará unas palabras, que Dios le dará unas palabras, que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a restaurar, que Dios te dice en esta hora, no es tiempo de quedarte en el suelo, no es tiempo de tú seguir viendo a tu familia en el suelo, tú tienes que levantarte a favor de tu familia, tú tienes que levantarte a favor de tu negocio, estoy clamando una oración de fuego, estoy clamando una oración de liberación, estoy clamando una oración de rompimiento, hoy hay cadenas que se rompen, hoy hay cadenas que caen por el suelo, yo le creo a un Dios, aleluya, que sacó a un Lázaro de cuatro días de estar sepultado, yo le creo a un Dios, que puso a los discípulos, aleluya, gloria al Señor a navegar en paz, cuando una alta más lo tuvo al quitar a ellos, yo le creo a un Dios, que convirtió cinco panes y cinco peces, para alimentar a una multitud de más de cinco mil, sin contar las mujeres, yo le creo a un Dios, que el mal rojo lo abrió delante de sus hijos, yo no sé cuál es ese mal rojo, que está delante de ti, y ese pueblo de faraón, que viene a tu espalda, que quiere martirizarte, que quiere abasama, yo estoy hablando con un remanente ahora, estoy hablando con gente que tienen aleluya, que intercedere, que presentar a su familia, gente que se tienen que levantar, allí en los vicios de la droga, tú no vas a encontrar tu victoria, allí en los vicios del alcohol, tú no vas a encontrar tu milagro, allí en el adulterio, tú no vas a encontrar tu milagro, allí en la mentira, tú no vas a encontrar tu milagro, allí en el chisme, tú no vas a encontrar tu milagro, allí en el suelo, tú no lo vas a encontrar, pao, pao, sama, alguien tiene que hablar lengua, alguien tiene que hablar misterio aquí, alguien tiene que hablar cosas, que los demonios no entienden, hay gente que te ven, pero ellos no te conocen, ellos te ven hablando como alguien natural, Pero ellos no saben quién tú eres Tú tienes que profetizar sobre tu familia Y creerle a Dios Y serle fiera a Dios No es solamente profetizar Es vivir una vida de profecía Es vivir una vida de obediencia Y hoy las cadenas del diablo se rompen en el nombre de Jesús Alguien comente amén Bendigo la vida de Luis Simón Y de todos los colaboradores en especial Y la gente también que no se han anotado Y apuntado como colaborador de este ministerio Y que apoya al 100 en este ministerio Que el Señor lo bendiga a cada uno Estoy intercediendo Tú siempre serás perseguido, entiéndelo Por lo que tú cargas Hay algo que tú cargas Hay algo que tú portas Yo no sé qué es lo que es Pero Dios lo sabe Los hermanos de José no sabían Qué era lo que José portaba Pero Dios sí lo sabe De hecho su padre lo tuvo casi al interpretar Cuando le hizo la túnica de los 7 De los 12 o de los 7 colores Que representaban las tribus Alguien tuvo que entender Que en ti hay un potencial Yo creo que soy ese Isaíl Que ha reconocido que tú eres ese Que tú eres ese José Yo no sé Yo creo que yo soy ese Jacob Que ha reconocido que tú eres ese José Yo no sé Pero hay alguien que tiene que reconocer Que Dios a ti te ha llamado Que Dios a ti te ha marcado Y es por eso que le pido fuerza a Dios Para los lunes, los miércoles, los viernes A las 3 de la tarde en mi página de Facebook Y a las 9 de la noche en mi canal de YouTube Poder darte una palabra de fe como esta Ahora tú te levantas En el nombre de Jesús Yo necesito gente Que estén ahí conectados Que compartan en sus muros Que compartan en su estado Que compartan en Whatsapp Que compartan en Facebook Porque voy a entrar a la prédica Pero tengo que interceder por ti Tengo que pedirle al Padre por ti Yo le pido a Dios por ti ahora Yo le pido que te levante Yo le pido que rompa esa cadena del diablo En el nombre de Jesús Aleluya El pueblo de Israel duró 400 años Siendo cautivo Hasta que Jehová se le apareció Un loco llamado Moisés Y le dijo Tú serás escogido Para libertar a mi pueblo Y Moisés le preguntó ¿Y quién eres tú? Y él le dijo Dile el gran yo soy te enviado A lo mejor tú no sabes el nombre De quien te ha enviado Pero el que te ha enviado Dice Yo soy el gran yo soy Leba, sama, raba, canda, kima Y a quien tú le digas Dios me ha enviado Tendrá que obedecer Porque si Dios fue quien te mandó Dios va a respaldar Y Dios va a respaldar tus pasos Dios va a respaldar tus huellas Y estoy hablando con una guerrera del Señor Estoy hablando con un guerrero del Señor Que Satanás tendrá que soltar su matrimonio En el nombre de Jesús Que Satanás tendrá que soltar su casa Que Satanás tendrá que soltar esa puerta Aleluya Que es para ti Para Dios bendecirte En el nombre de Jesús Aleluya Empántatele al pecado Empántatele a la monotonía Empántate Aleluya Gloria al Señor Al adulterio Empántatele Gloria al Señor A la gente que te quiere mantener chiquito Empántatele a esa diablura En el nombre de Jesús Hoy nos levantamos Comente conmigo En el nombre de Jesús Hoy yo me levanto con poder Hoy yo sigo creyendo en el que me ha llamado Por favor Si usted no se avergüenza del Evangelio Comparte esta transmisión ahora mismo En su estado En su grupo Ahí en el estado de WhatsApp Compártalo en su muro de Facebook Por favor En el nombre de Jesús Porque voy a entrar en la palabra El enemigo No ha podido Ni va a poder Derribarte Él te ataca Pero él no va a poder Detener La gloria Que viene de parte de Dios Para tu casa Y para tu vida Diga conmigo Viene una gloria O gloria Viene una gloria Y nadie la detiene Dígalo conmigo Profetícelo sobre su casa Profetizo Que sobre mi hogar Sobre mi matrimonio Y sobre mi casa Escríbalo en el nombre de Jesús Y activen la fe de alguien Viene una gloria postrera Que nadie podrá detenerla Profetizo Que viene una gloria postrera Coméntelo en el nombre de Jesús Profetizo Que viene una gloria postrera Estoy hablando con gente Que están conectados a Dios Estoy hablando con gente Que le creen a Dios Estoy hablando con gente Que le creen a un Dios Que hace camino Donde no hay Y se lo compruebo Por la palabra Ellos han querido Ver tu caída Ellos han querido Verte en el suelo Pero no van a poder Ver a un hombre de Dios A una mujer de Dios A alguien escogido Por Dios en el suelo Ellos te podrán ver Hoy en los picios Ellos te podrán ver Hoy en el adulterio Ellos te podrán ver Hoy envuelto en fornicación Porque hay problemas Hay batallas En nuestro corazón Y en nuestra mente Para levantarnos Ellos te pondrán Ver en el lodo Pero tendrán que verte Mañana renovado Pero tendrán que verte Mañana profetizando Pero tendrán que verte Mañana hablando De la grandeza Que Dios hará en tu vida Y vine a hablarle A una gente A una mujer A un hombre de Dios Que ha sido menospreciado Por mucho tiempo Que se le han levantado Gente por mucho tiempo Pero así dice el Señor Yo a ti te he llamado Y voy a avergonzar A los que se han levantado En tu contra Porque Jehová le dijo Al pueblo de Israel Los que se han levantado En tu contra No se han levantado De mi parte Ellos serán avergonzados ¿Quiénes? Los que se han levantado De que no ha sido De mi parte Los que se han levantado En tu contra Para querer ver tu caída Los que se han levantado En tu contra Para querer ver tu muerte Ellos tendrán que reconocer Que yo estoy contigo Así te dice el Señor Ellos tendrán que reconocer Que Jehová Jire está contigo Leva Sama Abarraba Samba Kima Soma Kima Ellos tendrán que entender Que Jehová Jire está contigo Dios mío ¿Qué es esto? Hay una gloria Hay una gloria Hay una gloria Ellos tendrán que Entender que el Jehová Jehová Jehoví El Dios creador Y poderoso Jehová Jehová Jehoví El Dios creador El Dios que ha formado El Dios que te ha formado El Dios que te ha creado El Dios que no te dejará solo El Dios que no te soltará De la mano nunca Alguien ayúdeme a compartir En el nombre de Jesús Por favor Estoy hablando A corazones de gente Que saben que Dios Le está hablando Estoy hablando con corazones De guerreros De guerreras Que saben que Dios Le está ministrando Estoy hablando con gente Que en esta hora Están más fortalecidos Que ayer Están más fortalecidos Que el año pasado Están más fortalecidos Que el año antipasado Gente que su hoy Es diferente a su ayer Gente que su hoy Será marcado Como un antes Y un después En su vida En el nombre de Jesús El enemigo sabe Que tú has sido escogido El enemigo sabe Que lo que tú portas No es algo natural El enemigo te persigue Porque él sabe Que tú eres hijo De Jehová El Dios Aleluya Gloria El Señor Poderoso Onipotente El enemigo lo sabe Porque se levantaron Los hermanos de José Diga Usted lo sabe Porque en José Había un llamado No era porque José Era lindo O más chiquito Porque de hecho La Biblia dice Que él era de los más pequeños El asunto es Que hay dos personas En la Biblia Que yo se las voy a nombrar Ahora mismo Uno Se levantaron en su contra Que fue José Otro Fue menospreciado Por sus hermanos Que fue David Usted lo sabe Esa historia Pero yo tengo Que recordárselo Para que usted entienda Que el gigante Que está amedrentando Los que te están menospreciando Tendrán Que caer por tierra Porque Dios A quien ha escogido Es a ti Por eso Dios No ha escogido A los otros Entiéndame esto claro Porque los otros Se han enfocado En hacerle la guerra A las mujeres Y a los hombres De Dios Que eres tú Y por eso Es que tú Entregarme la victoria Yo necesito Que alguien Como yo Comente A Dios Le ha placido Entregarme una victoria Y yo sé Que este proceso Largo Que estoy pasando Traerá una gloria Grande Espesa Y para siempre En mi vida Es que esto No terminará Así Esto no Terminará Así Hoy quizá Usted estaba Riendo en un lugar Pero mañana Usted será el Administrador De esa empresa Recibe esta palabra En el nombre De Jesús Es que nosotros Portamos la mente De Cristo Y es que Dios Va a desarrollar En el caminar Tuyo Todo lo que hace Farta Para suplementarte Para suplirte Y para llevarte A donde era dicho Que te llevará Y quizás No te estoy hablando De posiciones humanas Yo te estoy hablando Que Dios Establecerá su orden En tu casa Porque debemos De recordar Que la venida De Cristo Está cerca Y nosotros Debemos de estar Preparados Siempre a veces Nos preocupamos Por las cosas Terrenales Pero como está Nuestro corazón Dios hoy Los restaura Dios hoy Te levanta Y te dice Hijo mío Hijo mío Yo no te he desamparado Yo no te he dejado Solo A veces el miedo No infunde más miedo Y creemos Que estamos solos Alguien recibe Esta palabra Vemos gente Que siempre nos persiguen Nos atacan Nos quieren debilitar Ayúdeme a compartirlo En el nombre de Jesús Y comente No importa Cuántos sean Los que me persigan No importa Cuántos sean Los que me den Persecución Y Obadi Dicho que está Conmigo Y esa victoria Está segura Porque los que están Con Dios Son victoriosos Los que Dios Está con ellos Son victoriosos De hecho La palabra del Señor Dice A Josué 1.9 Esfuérzate Y sé valiente Yo estaré contigo Josué Yo estaré contigo Yo no te he desamparado Yo estoy contigo Yo no te he dejado solo A veces hay momentos De dificultad De difícil Momentos de tropiezo Pero el Señor Te dice Yo no te he dejado solo Yo estoy contigo Yo estableceré mi orden Así como establecí mi pacto contigo Alguien escriba esto Por favor Aleluya Dios hizo un pacto conmigo Y Él no lo romperá Masuma Así que prepárate Que si todavía Tú no has rompido El pacto Que Dios ha hecho contigo Lo que viene Para tu casa Es cumplimiento Lo que viene Para tu casa Es un nuevo tiempo Viene una reforma De parte de papi Coméntelo conmigo Viene una reforma De parte de Jehová Elohim Viene una reforma De parte de Jehová Para mi casa Coméntelo una vez más Por favor Se lo voy a repetir Coméntelo una vez más Vieron mis huellas Pero no verán mis huesos Estoy esperando Que usted escriba esto Vieron mis huellas Voy a soltar una palabra Quiero saber Si todavía hay gente Que me siguen ahí Quiero saber Si hay gente Que todavía me siguen En las palabras del Señor En el mensaje del Señor Quiero saber Si todavía usted está ahí Escuchando las palabras del Señor En esta hora Estoy esperando Que usted lo escriba Si ellos vieron mis huesos Ellos me vieron llorar Pero los que te vieron llorar No se percataron Que tú estabas sembrando Con lágrimas Sama Gracias Señor Por esa rema Los que te vieron llorando Ellos hasta te dieron Un paño Para que tú te seque La lágrima Y tú decidiste Seguir llorando ¿Tú sabes por qué? Porque tú En ese altar Lo que estaba Era sembrando Con lágrimas Para mañana Cosechar con regocijo Y estoy hablando Con un remanente Que el enemigo Le ha dado Por todos los lados Y yo estoy hablando Con un remanente Que el enemigo Ha tratado De callar su boca Pero es que él no va a poder Callar a los hijos Del Señor Él no va a poder Callar a la gente Aleluya Que el Señor Le ha dado libertad Que ha bendecido Su familia Que ha levantado Su matrimonio Que ha sanado Su casa Y tú tienes que Proclamar el nombre De Dios Donde quiera que tú llegues Donde quiera que tú estés Porque es el Señor Que te ha salvado Es el mismo Dios Aleluya Que abrirá esa puerta Que tú tanto le estás pidiendo No te amedrentes No te detengas Dios está contigo Y no te dejarás solo Si ellos vieron tus huesos Perdón Ellos vieron tus huellas Ellos la vieron Cuanta gente No me critica a mí Sin conocerme Cuanta gente No son Las que se han levantado Ellos la vieron Muchos son Mis enemigos Dijo el salmista David Pero ninguno de ellos Verán mi caída Y casó Marabazanda Muchos son tus enemigos Pero ninguno de ellos Verán tu caída Esa holca Que ellos han preparado Esos mal doqueos Que han preparado Esa Esa maldita holca Para querer guindar Tu familia Tu ministerio Para querer acabar Con tu existencia Ellos no se les va a dar Ese cumpleaños Ellos van a terminar En la holca Ellos Porque Jehová Fue quien te llamó Para los hermanos De José Para ellos Ya José estaba olvidado Para ellos Dice que ellos Le llevaron la túnica De José A su padre Yo no se cuanto Le han llevado La túnica A tu familia Diciéndole Que tu no te vas A levantar Recibe esta palabra De papi En el nombre de Jesús Y alguien comente Conmigo Yo recibo esta palabra Diga conmigo Llegaron Llevaron mi túnica Llevaron mi túnica Llevaron mi túnica Sucia De sangre La llevaron Delante de mi padre Pero Jehová Todavía me conservaba Con vida Oh gloria Los demonios Han dicho Aleluya No se va A parar No se va A levantar Pero quien Te dijo a ti Que ellos son Los que tienen La última palabra Aquí la última palabra La tiene Jehová Hay mucha gente Que porque tu cometiste Un error Ellos te han enterrado Ellos te atacan Ellos te persiguen Ellos dicen Que tu no te vas A levantar Pero no son ellos Que saben A ti fue Dios Que te llamó No fueron los hermanos De José Que llamaron a José Es más no fue su padre Ni su madre El sueño Se lo dio Dios Y el mismo Que te dio el sueño Te va a preservar Con vida Y te va a entregar Ese reinado Y esa victoria ¿Usted entendió esto? Por favor Dios mío Que gloria Más espesa aquí Tengo 1250 gente Que están ahí Escuchando palabras De Jehová Tengo 1250 gente Que por favor Necesito que compartan Este divino mensaje Así como usted Está siendo bendecido Así como el Espíritu Santo Le está ministrando A través de mi boca Así también Le ministrará Y dé por gracia Lo que por gracia Usted está recibiendo En el nombre de Jesús Ah pero Usted piensa Que fuma ahí Lo que José pasó Sus hermanos Después que lo vendieron A los simaelistas Y le hicieron la maldad Que quisieron hacerle Dice que Ellos ensuciaron Mataron un cabrio Un cabrito Ellos mataron Un becerrito Lo ensuciaron El mandil De sangre Y se lo llevaron A su papá Se lo llevaron A su papá Cuando el papá Vio esto Se derramó En lágrima Se derramó En lágrima Porque él dijo Ya acabaron Con la existencia De mi niño Porque dice la Biblia Que su padre Amaba a José Dice que Jacob Amaba a José Él lo amaba Él lo amaba Oiga por qué Porque el niño Era obediente Y el niño Prometía mucho Y es que Cuando tú Prometes mucho En el mundo espiritual Quiero decir Cuando tú eres Tan valioso Para el mundo espiritual El mundo espiritual Aleluya Gloria al Señor Conserva Tu llamado Los hermanos Los hermanos de José Llevaron la túnica Dijeron ya Acabamos con el muchacho Ahora sí Ahora ¿Con quién Él se la va a coger? El asunto es Que quien le dio El sueño A José No fue su padre Fue Jehová Y es que Por eso Es que siempre Tú serás perseguido Por lo que tú cargas Por lo que tú cargas Es que tú serás perseguido No es por más nada Es por lo que tú portas Que tú serás perseguido Entiéndelo Una gente Aleluya Gloria al Señor Que no ha sido Marcado O llamado Por Dios Nunca Nunca Será perseguido Por el Satanás Por favor Ayúdeme A comentar esto Y a compartirlo En el nombre de Jesús Vieron mi huella Pero no verán Mi hueso Ajá Ellos piensan Te están viendo Caminar en la arena Y ellos piensan Que tú estás solo Pero ellos no se están fijando De esas huellas grandes Que van detrás De tu pisada Ellos no están viendo Ese respaldo Que el Señor Ha prometido hacer Para contigo Para con tu familia Dios está contigo Entiéndelo Lo que tú estás atravesando No determina Si Dios está O no está Dios es fiel Y cuando te digo Que Dios es fiel Es que Jehová No falla Que a veces Él utiliza Esos procesos Y esa dificultad Y de que gente Se levanten en tu contra Para llevarte al palacio Entiéndelo Él también utiliza Esos revueltos De gente Que tú amas Y hasta que tú quieres Que se levanten En tu contra Guerrero del Señor Contigo Dios habla Guerrero del Señor Contigo Dios habla Muchas veces Están viendo Están viendo tu huella Y ellos piensan Y dicen Estará vivo O ha fracasado Era lo que pasaba Con los hermanos De José Estará vivo O ha fracasado Pero más adelante Llegó una hambruna En todo Egipto Y quien estaba reinando José Llegará un momento Muy difícil En tu casa Y en tu vida Y ellos tendrán que ver Que el Señor A ti te ha llamado Tendrán que ver Que Dios A ti te ha escogido Te lo voy a repetir De nuevo Llegarán momentos Difícil Pero ellos tendrán Que ver Que Dios A ti te ha llamado Voy a orar En esta hora Vieron tus huellas Pero no verán Tus huesos Vieron tus huellas Pero no te verán Caer Voy a orar Por favor En el nombre de Jesús Déjeme Su petición Póngame una petición Por favor Voy a orar Por los matrimonios Voy a orar Por los enfermos Voy a orar En este momento Por las personas Que necesitan La oración Yo necesito La oración Jesús En un momento Necesitó la oración Y si eso fue Jesús Que es nuestro salvador Porque estando En ese maní Sentía la batalla El peso del pecado Y le dio a los discípulos Vamos a orar Al monte Y en un momento Y en un momento Él dijo Señor Si es tu voluntad Pasa de metacopo O sea Dios sabe Que nosotros El mismo que te llamó Él pasó Por este Percance Él pasó Por esta secuela Que tú estás pasando Tú crees que Dios No sabe Lo que tú estás pasando Dios sabe Lo que tú Estás atravesando Así que recibe Nueva fuerza Dios te levantará De ahí Dios te restaurará De ahí Y comente su petición Porque voy a orar Mientras le doy esta palabra Estoy tomando las peticiones Dice Rubiano Pido oración Por mi hogar Amén Aleluya Tengo mucha gente ahí Que están comentando Su petición Aquí yo lo estoy viendo Mire Dios sabe Lo que tú Estás atravesando Póngame su petición Estoy tomando Las peticiones Por favor Dios no se ha olvidado De ti Entiéndelo Dios no se ha olvidado De ti Estoy viendo Las peticiones Aquí veo Peticiones Por matrimonio Varón Ore por mi matrimonio Siento que Estoy desfalleciendo Pero mis ánimos Han sido levantados Gloria a Dios Tengo batalla Pero yo sé Que Dios está conmigo Esta palabra Fue para mí Aleluya Alguien diga Gloria a Dios A esto Entonces Entiéndalo El Señor El que te llamó No te dejará En vergüenza Mi querido Ese no te dejará A ti en vergüenza Dios no Dios no Dios no deja en vergüenza A sus hijos Porque yo a ese Dios Lo conoco El Dios que te ha llamado A ti El que te ha llamado A ti Te ha puesto Nombre Ese no te dejará en vergüenza Porque Dios no deja en vergüenza A sus hijos Aleluya Estoy tomando las peticiones Peticiones Porque voy a orar Voy a hacer una sola oración Concentrada En sanidad Liberación Restauración Y fortaleza Una oración De fe De poder De milagros Bendigo la vida De cada una De las personas Que se han unido Se han suscrito Como colaborador Activo Gente que Están testificando Que El Señor Ha abierto puertas A su favor Después que han comenzado A Sembrar En el ministerio Porque Todo lo que usted ve aquí Esas luces A mi espalda Esta buena imagen Todo es con dinero Yo no sé Cómo la gente No entiende Que en las iglesias Todo lo que se compra Y lo que se hace En los ministerios Todo eso Se hace con provisiones Entonces Hay muchos Falsos Ministerios Que toman el nombre De este ministerio Y le comenta Debajo de los comentarios Usted tiene que tener cuidado Le comenta De que Que ofrenda Que esto Yo no pido ofrenda Yo no le pido Dinero a nadie Para predicar Ni mucho menos Para adorar Ni mucho menos Para llorar Por esa persona Ahora Yo creo En el poder De la honra Si usted Siente De parte De Dios Bendecir A un hombre De Dios A una mujer De Dios Hágalo No Deje de hacerlo Porque eso Le puede trazar Su bendición A usted Yo creo En el poder De la honra Yo creo En que las personas Deben honrar A los hombres De Dios Y a las mujeres De Dios A los que trabajan Para la obra Del Señor Porque muchos De nosotros No damos un golpe Más que Trabajar En la obra Del Señor Yo vendía Perfume Y vendía Reloj Y yo dejé Y yo está Óyeme Yo he dejado De vender ropa De vender Todas esas cosas Para yo tener Tiempo Para predicarle La palabra A usted Para yo Nutrirme Con la palabra Del Señor Y yo Fortalecerlo A usted Pues yo no puedo Estarle ministrando Bendición Y fortaleza Cuando en mi casa No hay que comer Entonces Ahora De que Dios Bendice Bendice Y Dios No me ha desamparado Dios no me ha desamparado Él no me ha dejado Envergüenza Él no me ha dejado Solo Tengo personas Que son activos Varón de Dios Sentir Bendice Y su ministerio Varón de Dios Tenga Varón de Dios ¿Me entiende? Entonces Vuelvo y les repito Usted no tiene que pagarme Usted no tiene que darme nada Pero si usted lo sintió Hágalo Voy a orar Estoy tomando peticiones Bendigo la vida Que están ahí Apoyando y colaborando En el ministerio Gracias de verdad Bendigo la vida De esa persona Le pido al Señor Que abra una puerta De grandes bendiciones Para esa gente No pudiente Que cuando viene A ver a esta hora Sus hijos No sabe que van a cenar Y míreme Si usted tiene tres panes Señores Y su vecino Usted sabe Que no tiene que comer Dele al Un pan a su vecino Envíeselo Mándeselo O páseselo Usted Si usted no quiere Que él lo vea Envíeselo Porque la Biblia dice Lo que tu mano derecha Haga Que tu mano izquierda Y yo hago Muchísimas obras Que no las subo Por las redes sociales Porque es que yo No he sentido hacerlo Hay cosas que yo Las subo Porque hay gente Que quieren ver Que se gastó el dinero Que ellos le dan a uno Para uno hacer tal actividad Yo hago muchísima actividad Yo hago muchísima actividad Anónimamente En estos días Me llamó una persona Que se estaba volviendo loco Y no voy a mencionar Su nombre por éctica Pero quiero que usted entienda Que nosotros hacemos actividad Para bendecir a personas No pudientes Y todo eso se hace Con provisión Pero el Señor No nos ha dejado solo Vaya a ver Usted Cuando viene a ver Que está ahí No digo que sea todo el mundo Pero hay personas Que están ahí conectadas Que han bendecido el ministerio Hay otros que no Y que han sentido hacerlo Y que no lo han podido hacer Y que no lo han querido hacer Pero hay otros Que han querido hacerlo Pero no tienen fuerza Y bendigo Esa gente En el nombre de Jesús También En estos días Me llamó una persona Vuelta loca Y yo tenía un ahorro ahí De 400 dólares Que le parió Que tuvo La mujer tuvo un parto Y que le parió Y que fue Que sea una clínica De emergencia Y que no haya que hacer Porque son 380 dólares Oiga como Dios actúa Y yo tenía eso ahí Ese clavo ahí Que yo le dije Si tú llegaste a mí Fue porque Dios permite Yo fui a un mercado A comprar unos plátanos Maduro Y yo me encontré Con esa persona Que tenía la cabeza así Porque la mujer Le había parido Y el médico Lo estaba llamando Para que ya Le habían dado de arte Escuche esto Para que usted vea Y esa persona Me llamó Y yo le dije Tranquilo Oiga lo que esa persona Me dijo Dame cualquier cosa Que me estoy volviendo loco No sé qué hacer Mi esposa está Parió Y no sé qué hacer Usted no la conoce Olvídese Pero esto pasó En estos días Y que yo hice Me dejé mover Por Dios Tenga Resuelva Vaya Resuelva Hoy en día Esa persona Me dice Varón de Dios Ciertamente El Señor Me bendijo A través de usted Y por si usted No lo sabía Cuando usted bendice A alguien El Señor a usted Le multiplica Ahora Nunca haga nada Para que el Señor Le dé algo a cambio Hágalo con el corazón Y usted verá Como la mano del Señor Le va a honrar Y le va a bendecir No ande diciendo El nombre de esa persona Ni diciendo esa obra Yo se lo Yo le digo esta parte Y se lo digo anónimamente Para enseñarle a usted Que usted tiene que aprender A honrar Honre A los que no tienen nada Honre A los hombres A las mujeres de Dios Déjese Mover por el Padre No sea tan duro Bendiga Abra una puerta Ábrase una puerta De bendición Para usted Honrando A los hombres Y a las mujeres De Dios Y a los que no tienen nada A los de la calle Vaya al hospital En momento Tome de lo mucho Que usted tiene O de lo poco Y bendiga a alguien A sus vecinos No sea agarrado Tenemos que ser Agradecidos Yo no sé por qué Dios me metió por aquí Pero yo tengo que decírselo Hay gente que están En esta transmisión Que ellos se van ahí Porque ellos no quieren Escuchar esto Pero hay otros Que están escuchando Todavía la voz del Señor Que el Señor Te mande este mensaje Nosotros a veces Somos hasta mal agradecidos Mire ahora mismo Usted está viendo Tiene los ojos abiertos Si yo le digo a usted Ahora mismo Que cierre los ojos Mire usted Cierra los ojos Y hágase de cuenta Que usted no ve Que usted está ciego Para que usted vea Cómo usted va a comenzar A desesperarse Usted va a querer Abrir los ojos Entonces esa vista Que usted tiene Usted no le paga un peso A Dios ni a nadie Y Dios se la ha dado De gratis Usted está respirando Mire respire así Ese aire Que usted aspira Ese es el aire puro Del Espíritu de Dios El Dios Que se le ha regalado El suspiro de vida Y hay millonarios Y ricos Que quisieran Dar toda su fortuna Para poder respirar Ese aire Que usted respira Para poder ver La luz del día Que usted ve Para poder tocar Para poder hablar Para poder saborear Para poder comer Hay gente que darían todo Para poder comer Y no tienen salud Tienen comida Más no tienen salud Entiéndalo Hay que ser agradecido Y dar a un de los pocos Que el Señor Le ha permitido dar Lo que usted come En el día Eso son bendiciones De sobra Ya usted bendito El simple hecho De Dios darle fuerza Para usted levantarse El simple hecho De Dios darle ánimo Para usted ir a trabajar Muchos quisieran trabajar Y no pueden Porque están postrados En cama Entiéndalo Usted es bendecido Se dio cuenta Que es bendecido ahora Se dio cuenta Que usted no es pobre Que usted es millonario Que usted es rico Una persona fue Donde un sabio Y le dijo Sabio Yo me siento El más inútil del mundo Siento que no tengo nada Me siento el más pobre Del mundo Yo no sé Qué voy a hacer Con mi vida Y el sabio Le dijo Tú respiras Le dijo Sí Tú ves Le dijo Sí Tú comes Le dijo Sí Tú estás pasando hambre Le dijo No Y el sabio Le dijo Te voy a dar Un millón de dólares Por el brazo derecho Y el hombre Le dijo Que no Le dijo Te voy a dar Dos millones Por el pie derecho Para cortártelo Y quedarme con él Y te voy a dar Los dos millones Para que tú tengas dinero Y te voy a coger el pie Y el tipo le dijo No Hijo Te voy a dar Cinco millones Por los ojos tuyos Y el tipo le dijo No Y el sabio le dijo Tú ves que tú eres millonario Que tú eres rico Porque tú tienes salud Sin embargo Hay muchos ricos Y millonarios Que no tienen la salud Que tú tienes Y son los más infelices Y los más pobres Del mundo Usted no es pobre Usted no es infeliz Usted es rico en gracia Y rico en misericordia De parte del Señor En su vida Sea agradecido Y dele al que no tiene Y bendiga Al que usted puede bendecir Porque lo que usted no sabe Es que usted se está abriendo Un portar en el cielo Para que Dios No le haga falta La comida Usted sabe lo que pasó Con la mujer de Zareta El profeta Elías Fue allá Y se le asentó en su casa Y él le dijo Dame de comer Y ella le dijo Yo no tengo nada aquí Yo lo que tengo Es un puñado de harina Y un chin de aceite Y el profeta le dijo Ve y dame de comer primero Y luego prepara para ti Para tus hijos Y no sobrará Y no faltará Perdón Ni el aceite Ni la harina Aquella mujer creyó Y le trajo la torta Y luego fue a su casa Y encontró abundancia De pan Entiéndalo Cuando usted es una persona Que honra A Dios Con lo poco que usted tiene Y bendice Porque también Dios está Cuando usted ve A un enfermo en la calle Cuando usted ve A alguien que está Trabajando para el ministerio Ahí también está Cristo Ahí también Se hace la voluntad de Dios Recuerde que uno De los primeros mandamientos Fue ama a tu prójimo Honra a tu prójimo Como a ti mismo Usted ve Que usted es bendecido Dios me lo bendiga En gran manera Voy a orar Señor Yo te pido en esta hora En el nombre de Jesús Por el poder de tu hijo Jesús de Nazareno Que tu sangre No ha redimido No ha bendecido Señor Gracias por tantas bendiciones Desde hoy Cambio mi oración Y reconozco Que tengo que agradecerte Por todo Lo que tú me das de sobra Y por todo Lo que tú me has dado Señor Después de salud Todo lo que yo me ponga En mi cuerpo Todo lo que yo me entre En mi boca Ya Eso es demasiado No sé cómo hay personas Papá Dios Que te están pidiendo Más que eso Para ellos perderse Para que su ego Sea elevado Y ellos no poder Controlar su humildad Y después perderse Pero Señor Solamente te pedimos Que tú hagas misericordia En nuestra familia Que tú hagas misericordia En nuestro hogar Alguien diga Señor Gracias por tanto Alguien coméntelo Por favor Señor te pedimos Que tú te glorifiques Que tú Siga ensanchando Nuestra vida Nuestro ministerio Gracias porque Tus palabras son nuevas Cada día Y aunque oímos siempre Los mismos versículos Y los mismos capítulos Siempre tú te traes Un mensaje de fe Un mensaje diferente Un mensaje puro Un mensaje santo Un mensaje de fortaleza Y de fuerza A través de tu santa palabra Que es la que da vida Yo te ruego Y te imploro Por esos matrimonios Que están ahí Que hoy están destruidos Pero que tú vas a levantar Muy pronto Señor A tu tiempo Yo te ruego Por esa familia Que están ahí Que necesita la provisión En su casa Que tú le vas a dar Para que ellos aprendan A honrar Y que nunca falte el pan Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén En todos mis videos Al final Está mi número telefónico Escríbame Llámeme Tenga paciencia Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Luis Simeón Que el Padre te guarde Y te honre Ese es uno de los pilares De aquí De este ministerio Así que váyalo sabiendo Uno de los Es uno de los Diáconos Dios te bendiga Hombre Tengo mucha gente Hay muchas mujeres Del Señor Muchos hombres de Dios Y quiero Bendecir tu vida En el nombre de Jesús Que la sangre de Cristo Te bendiga Y te honre Y te colme De muchas bendiciones Tanto física Emocional De salud Y espiritual Y en tu familia También Que tus ojos Puedan ver Te junto a tu familia Glorificando a Dios En el nombre de Jesús Y que la mano Del Señor Te bendiga Y te levante Y te proteja Que la bendición Más grande De Dios Caiga sobre tu vida Al reconocer Que Dios está contigo Y que las puertas Se abran Y se rompa Toda cadena A tu derecha Y a tu izquierda Y que solamente A tu frente Esté la mano De Dios Guiándote Y bendiciéndote Alguien puede sellar Esto con un amén Y comentar Hecho está Hecho está El milagro Recibo la bendición Del Señor Voy a seguir Continuando Señores Cuando usted Se levante Ore Si usted falló Humíllese Reconozca su falta Y avance Los errores Son para los seres humanos Pero no se queden En el suelo Siempre tenga su Biblia Lea los salmos Lea los proverbios Pídale al Señor Conocimiento Y entendimiento Ore para que Dios Le dé fortaleza Ore para que el Señor Lo levante Ore para que el Señor Lo guíe Por el buen camino Por la sana doctrina Ayune Para que el Señor Lo purifique Para que el Señor Le dé fuerza Para que el Señor Le dé sabiduría Y usted leyendo Su palabra Y ayunando Para que Dios Le dé sabiduría Y usted va a ver Cómo el Señor Hará cosas grandes Y maravillosas Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Recuerda Que después que yo Cuelgo esta transmisión Todas las personas Que se han comprometido Viendo y escuchando La palabra de Dios Están comprometidos Con Dios Y no conmigo De compartir el mensaje En sus redes sociales Dios te bendiga Chalón Recuerde Que lunes, miércoles Y viernes A las 3 de la tarde Hora Dominicana En mi página de Facebook Y a las 9 de la noche En mi canal de YouTube Muchas personas Están siendo bendecidas Y eso me alegra Porque Dios Está haciendo su trabajo A través de usarme Como su instrumento Como te usará a ti Para traer a más almas A su redil Porque la mesa es mucha Y los obreros son pocos Recuerde que usted Está comprometido con Dios De compartir esta oración Cuando yo cuelgue este mensaje En el nombre de Jesús Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Y que la mano del Señor Te bendiga